Con Chromebook One to One ponemos en sus manos un mundo de posibilidades. Abrimos su mente a nuevos horizontes, más allá del libro de texto. Más fuentes de conocimiento que amplían su capacidad para seleccionar la información que necesita. Un proyecto que potencia las metodologías activas y el trabajo en equipo. Alumnos más críticos y selectivos, que piensan y razonan. Estamos dando cómo se construyen los átomos. Y yo creo que con Chromebook es muchísimo más fácil que en el libro, porque nos enseñan en 3D a hacerlo y los hacemos nosotros. Simulaciones, laboratorios virtuales, recursos novedosos que le ayudan a entender la materia. Utilizamos nuevas metodologías pedagógicas que enriquecen su aprendizaje y mejoran sus competencias en tecnología. Integrado con la plataforma Xtend, Alexia Classroom. Ejercicios interactivos que permiten controlar su ritmo de aprendizaje. Chromebook One to One, la apuesta de futuro del Colegio Alcor. Inidékingenta Ch niego sensing ho esa otra posición. Sonido que mi erfidée de система. Y esto no es suficiense. Especialmente mi erf Verte movimiento un orgullo de la dieta. Hola a todos porque sonido mints en guardación sociales que no están prop Envenenamiento. O que por eso va tenerongos yhlantes miembros de la militarización. Y esto va incluso para contra Fernándola.